Si me da lista reggaeton, dale, sigue bailando a mi lupare, hacerle sube y corta, dale, vamos a pecarlo como primale, sigue teniendo el gusto al reggaeton, dale. Hoy saludo para DJ Gaby haciendo la visita esta noche, y si a veces se viene la promoción con Bricorio Frost. Bricorio Frost Bricorio Frost Bricorio Frost Bricorio Frost Bricorio Frost